Soy César Aldama y esto es el Minuto del Ángel. Un juez de la Ciudad de México condenó al periodista y académico Sergio Aguayo a pagarle 10 millones de pesos por daño moral al exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI, quien pisó la cárcel en España acusado de lavado de dinero, Humberto Moreira. Otro, el juez de control de apellidos Delgadillo Padierna. Es el que aplicó la prisión preventiva a Rosario Robles, pero también es el que ordenó la liberación de 27 de los 32 detenidos en un operativo en Peralvillo, donde se decomisaron cantidad de drogas, armas, dinero y hasta cráneos humanos. Aquel juez que cambió las medidas cautelares que permitieron la libertad del esposo, ex ejecutivo de Amazon y principal sospechoso del muy sonado feminicidio de Abril Pérez. Y estos son nada más los temas de los últimos meses. Quien se rasgue las vestiduras por la crítica a jueces y magistrados no está entendiendo nada. El Poder Judicial es el último instrumento de la justicia, son los mejor pagados y no votamos por ellos. No tienen derecho a equivocarse impunemente. Opina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!